Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal. Para este video les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje con párpado dividido o cut cries, creo que se llama o se dice, no sé pronunciarlo muy bien, pero sí, está súper fácil de hacer y yo no lo podía hacer antes, pero por fin lo logré, así que vamos a empezar con este tutorial. Lo que voy a pasar a hacer es iniciar con esta sombra moradita y la voy a aplicar justo en la cuenca del ojo y cuando esté en la parte externa lo que voy a hacer es levantarla un poquito sin que toque el párpado móvil, simplemente llevándola un poquito hacia afuera y hacia la ceja. Esto lo estoy haciendo con una brocha súper delgadita para difuminar. Ahora voy a pasar a limpiar el párpado móvil con un corrector blanco, ustedes pueden usar el corrector que ustedes quieran, pueden usar un poquito de base o prebase para sombras, yo aquí estoy usando el corrector blanco y como ustedes ven estoy limpiando la parte externa como si estuviera haciendo un delineado. Una vez ya haya limpiado esto, lo que yo quise hacer fue tomar este tono más rosita y aplicarlo como en forma de yellow eyes o de espejo, es decir que lo apliqué justo en la parte lagrimal hacia la parte más media del ojo o del párpado y de la parte externa hacia la parte más media del párpado pero dejando como en la mitad un poquito de espacio en blanco para aplicar otra sombra. Más adelante van a poder ver que cambié este color por uno más oscuro. Voy a pasar a esta sombra morada brillante y lo que voy a hacer es aplicarla justo en el medio para dar luminosidad. Estas sombras que estoy usando son de la marca Dolce Bella, así es la paleta Dolce Bella, entonces lo voy a aplicar justo en ese espacio que habíamos dejado. Si ustedes ven nos está quedando como marcada la cuenca donde limpiamos pero eso lo vamos a arreglar más adelante. Con este tono negro y una brocha aún más delgadita, esas que son como el lápiz, voy a pasar a dar un poquito más profundidad en la cuenca y para que se marque mucho mejor lo que habíamos estado haciendo. Y de esta forma ya se va a ver como más limpio lo que limpiamos, valga la redundancia, anteriormente. Ahora voy a pasar a este glitter y lo voy a aplicar justo donde apliqué la sombra morada anterior para dar un poco más de brillo y lo que hice fue marcar muy bien la partecita de la cuenca, o sea, marcar muy bien la división de esta zona. Una vez ya tenga hecho esto, como ustedes van a ver a continuación, lo que voy a pasar a hacer es oscurecer un poquito la zona rosadita que habíamos aplicado antes. La estoy oscureciendo porque siento que no se ve tan bien, entonces lo que estoy aplicando es un tono lila más oscurito, un tono moradito más oscuro para crear un poquito más de profundidad, pero como el negro que está en nuestra cuenca, está en la división de nuestra cuenca, está mucho más oscuro. Una vez que hagamos el delineado se va a ver mucho más bonito. Aquí como pueden ver sigo reforzando ese negro para que se marque muy bien la parte de la cuenca o del cut crease. Voy a pasar a hacer mi delineado de ojos y esta vez no lo voy a hacer pegado con la línea negra que habíamos hecho en lo que es la cuenca de nuestro ojo, sino que lo voy a hacer separado porque siento que se ve mucho más bonito, entonces esto es lo que voy a pasar a hacer. Y miren como se ve tan hermoso como si tuviéramos dos delineados en nuestro ojo. Voy a pasar a aplicar dos sombras en la parte de nuestro párpado inferior que son la sombra morada mezclada con la sombra negra para crear un poquito de profundidad. Y pues sí chicas, así fue como nos quedó nuestro maquillaje de ojos. Espero les haya gustado. Yo opté por aplicar un labial súper clarito, muy nude, casi casi el color de mi piel para que no hiciera como competencia con los ojos. Así que espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!